El proyecto ha sido aprobado por unanimidad. En 2013, Allen es declarada zona libre de fracking. Y me pone muy contento que ahora ya no digan más, que Allen es un pueblo indiferente. Estamos todos. Cuando se nos toca la vida tenemos que estar todos y tenemos que ser muchos, pero muchos más. Tres meses más tarde, el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro deroga la ordenanza y se instalan más de 150 pozos de fracking. Y que los municipios no pueden legislar sobre ninguna de las dos materias, sobre la materia ambiental ni sobre la materia que tiene que ver con el petróleo y con el gas. ¿Usted cree que el fallo del Superior Tribunal de Justicia es un fallo justo? Es un fallo justo por cuanto responde a la Constitución Nacional y a la Constitución Provincial. O sea, nosotros tenemos una carta magna a la que tenemos que... Una ley municipal votada por funcionarios que fueron elegidos por el pueblo es borrada del mapa por un poder judicial claramente apañando a las corporaciones que realizan este tipo de prácticas extractivas, no solo en Río Negro, sino en todo el territorio nacional. En Argentina, el presidente Macri visitó la provincia de Río Negro, donde se implementarán 93 nuevos pozos de fracking. Agricultores denuncian la contaminación de los suelos por el modelo extractivista. Más información con Ignacio Lehm. Se dijeron muchas mentiras, que muchas se sostienen hasta el día de hoy. Una primero, se negaba que se usara la técnica de fractura hidráulica. Pero lo que está claro es, primero, que no hay fracking en Río Negro. Después, afirma que los pozos de fracking están alejados de la población. Por último, asegura que pueden convivir el fracking y la fruticultura. Yo creo que el petróleo no viene a reemplazar la fruticultura. Es una actividad más de una zona de la provincia. Una cosa, ¿usted sabe que el fracking está prohibido en otros países? Pues sí, pero no es así. ¿Pero sabe o no? No es así. No es así. Y lo único que genera es, a largo plazo, destrucción de los recursos, destrucción del medio ambiente, destrucción. Las napas acá están súper altas. Cualquier derrame va parada la napa. Nosotros no podemos tomar más agua de la chacra. Los metales pesados, los metales pesados, mirá, las aguas de Flowback tienen sales, no son sales de sodio, que son las que utilizan con los geles y todas las cosas. Esas aguas cuando derraman, cuando derraman, acá creo que si se derramaron 25.000 o 250.000 litros, me parece que son 250.000 lo que se derramaron. Todo eso destruye el suelo, lo vuelve recontra salino. Eso es fitotóxico para las plantas. Y así quedó, lo que está derramado acá, así quedó. No se le hizo remediación, no se le hizo nada. Así dejan las cosas. Metales pesados de otras industrias también, que hay varias, que tiran las cosas a los canales de desagüe de la chacra, llenos de metales pesados están. Y tampoco se hace remediación con los metales pesados, tampoco se hace remediación con los derrames de hidrocarburos. Se puede hacer remediación con líquidos cloacales, con todos los líquidos cloacales que se tratan acá, podés hacer remediación de suelo. Y podés hacer fitoremediación. No gastan un peso. Un peso es mejorar la cagada, ¿entendés? Por lo menos derramaste hidrocarburos y bueno, acomodá, qué sé yo, y poné un poco de pasto arriba, ¿viste? Y poné una plaza, no sé. He visto que hay muchas familias que han tenido conflictos con la empresa y como que todo se va repitiendo, ¿no? No poder dormir, los ruidos, como que la situación es la misma. ¿Se han conectado, han tenido diálogo con otras familias que estén pasando lo mismo? No, ángel es muy particular, ángel es muy muy particular, no hay mucha conexión y también por miedo, porque no te responde nadie. Entonces, ¿para qué te vas a juntar con alguien más? Nosotros lo aguantamos hasta ahora, aguantamos, 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 hasta que nos plantamos esta vez, más allá de la demanda que habíamos hecho esperando que hubiera sido completamente pacífica. Y teníamos miedo, y por miedo, miedo a represalia, a que nos vengan, y si no tenemos nada, a que nos saquen, ¿qué nos van a sacar? Y no somos nada, tampoco. Entonces, para no generar problemas, para no tener, por nuevos también, no quisimos, en ningún momento quisimos hacer nada. Ahora que, la verdad que fue insoportable esto, que habían estado desde el 25 de noviembre, estuvieron acá, hasta el 30, ¿no? Sí. Hasta el 30 de noviembre. Día y noche, sin parar. Se estuvo día y noche sin parar, y a la noche, cuando no hay sonido ambiente, se nota peor. Sí, a la noche se nota. Se nota peor, y cuando vos estás enojado y estás estresado por el ruido, cuando empezás a escuchar un poquito de ruido, ya te pones peor. Ya te estresa peor, y ahí ya no podés dormir directamente, y no se duerme. Sí. No se duerme. Sumado al estrés que estamos viviendo por la pandemia, sumado al estrés que estamos viviendo por el desastre económico que hay en el país, y acá en la zona, pero peor, que no hay trabajo. No hay trabajo, ni hay plata, ni hay plata en la calle. Sumado a todo eso, a todo el contexto, te ponen esto acá al lado. Estamos todos con psicólogos. Hasta psicólogos de pareja, psicólogos personales. Posta. Te lo juro por mi hija. Es una mierda. Perdón la palabra. No creo que se pueda compensar. Hay muchos bien ininticinados, lo que pasa es que ustedes lo que quieren es plata, lo hemos escuchado también. Quieren plata y con eso se callan. No, no es así. En la nota... Lo que queremos es que se vayan. En la nota siempre se hizo hincapié en eso. Desde la primera nota, en que se vayan. Que se vayan. No queremos que pinchen acá, que vayan a pinchar a la meseta, a otro lado. Que no contaminen tierras productivas. Esa chacra la desmontaron, son 6 hectáreas. Eso cómo lo volvé atrás. Eso no se vuelve atrás. Y bajan un metro el suelo y lo rellenan con 2 metros de calcáreo. Eso no se vuelve atrás. Esa chacra es una unidad productiva buena, buena, que se perdió. Que estaba produciendo antes de que pusieran el... No es que estaba pelada y que era un peladero o un lugar contaminado. No, vinieron, sacaron todo el... Desmontaron la chacra para hacer eso. Desmontaron la chacra. Y estas tierras son buenas. Esta parte del valle es buena. Es la mejor. Acá no se puede lotear. Tiene todo riego. Destruyeron una chacra con riego. Para hacer un yacimiento. Acá está prohibido lotear. No se puede lotear, no se puede vender, no se puede... No se puede hacer nada. Módulos habitacionales ni nada. Está por el Consejo Deliberante y no se puede hacer nada de eso. De la calle de la 65, esto de acá arriba. De la 65 por abajo. Ahora, ¿esto sí se puede hacer? Claro. O sea, ¿quién nos habilita? Esto lo mueve la plata y lo interesa. ¿Quién le da los permisos? O sea, vos vas a poner un kiosco y te piden habilitación municipal, te caen los inspectores, se fijan el impacto, o un bolicho, lo que sea. Vos primero mirás dónde está ubicado el lugar. Acá no se pide permiso a nadie. Acá viene... Acá nos venían a hacer las pruebas de los niveles de ruido. Les daban alto, les daban alto y decían que la empresa pagaba las multas. La empresa les paga las multas por ruido molesto al Estado y no a que les generan el problema en la oreja o en el cerebro. Al Estado se lo pagan. Eso es una locura. ¿Y quién les da la... ¿A qué Estado? ¿Provincial? ¿Qué se llama? Creo que es el Estado Provincial. ¿A qué se lo coja? ¿A qué le audita? No sé, la verdad que no sé y no... Pero acá no viene nadie. Ya no sé. Cuando hay ruido molesto, cuando vos te quejás, cuando vos hacés la denuncia, no viene nadie. Ahora la planta esa de arena que hicieron de tratamiento, no sé, tratamiento de arena allá arriba, vamos a ver cómo nos va con la planta esa. Vamos a ver cómo nos va. Cuando haya voladura, cuando corra viento... ¿Esto no va a terminar? Se está... Le soltaron la mano a la producción, para mí. Le soltaron la mano a la producción. Hoy, por ahí, sé que hay cosas que no son rentables, que la fruticultura, o por lo menos la peri, la manzana, realmente sirve para la gente, los grandes, los que tienen frío y para los chicos no. Hay un montón de cosas que se pueden hacer acá, en pequeña escala, que lo hacés en media hectárea y te vive una o dos familias. Y se pueden hacer y son rentables. Entonces, no revienten a la gallina de los huevos de oro, porque como vienen las cosas a nivel mundial, nomás si uno hace un paneo, en pocos años nomás, vamos a necesitar comida. Y vamos a necesitar producir y la gente va a querer comer orgánico, porque con el tema de la contaminación, se está yendo toda la miércoles. Tenemos una tendencia, y una tendencia mundial al orgánico. Se está volcando todo al orgánico. Todas las chacras, casi fuentes, están empezando a producir orgánico. Están... Di Batista hace orgánico. Di Batista hace orgánico acá enfrente también. Di Menela. Muchísima cantidad de gente está haciendo orgánico. Hay gente que queda... Estamos volcando el orgánico. Italia vive del orgánico. Y los productos italianos orgánicos, los demandan en el mundo entero. Y valen muy bien. Nosotros tenemos acá en el valle, tenemos ahora el mejor Pinot Noir del mundo. Y sería una locura que en la chacra de Mainque... Acá, en el contamino. Es decir, le pongan un pozo de fracking al lado y al italiano le saquen la licencia del vino. Porque es más rentable. Por un pozo. Entonces, no podemos perder, no podemos perder lo que tenemos, lo que ya logramos. De tanta cantidad de años. Hace cuánto que tenemos canales de riego, de riego por todos lados. Esto está en riego, tenemos agua. Agua, la bendición del agua. Si contaminamos el agua, nos quedamos sin el riego. Si nos quedamos en el riego, nos quedamos... Porque el petróleo se vence. Y lo sabemos. Vamos a pinchar, pinchar, pinchar y se va a terminar. Y cuando se termine, nos quedamos sin el pan y sin la torta. Y cuando nos quedamos sin agua, acá, esto es un desierto. Señores, vivimos en una zona semidesértica. Este valle es un ideal, un ideal de gente que nació en el 1800 y terminando el siglo, terminando el siglo, terminando el siglo, el 1890 y construyó todo este valle. Hizo todo esto posible. Hicieron carales, riego. Hicieron de todo, con ingleses, con un montón de gente a pala, a esfuerzo, a sacrificio, no metiendo un pozo y queriendo solucionar las cosas con un pozo de acá. No, tenemos que cambiar de nuevo, tenemos que poner el lomo de nuevo. Hay que venir y hay que poner el lomo. Hay una cosa que se estaba pensando en realidad, que es que lo... Por ahí, para que la gente se fije. La región es productiva. El tema es a quién, o sea, para quién van los recursos de la región. ¿No es cierto? El productor agropecuario, nosotros, otros productores, no beneficia a la política. Digamos, lo voy a hacer directo y corto. El petróleo es un tema que tiene mucho que ver con la política, hay muchos intereses. Se sabe, es populi. Entonces, bueno, nada. Está ganando el petróleo, no la gente. Ganan unos pocos. Nos vamos a quedar sin base y sin agua. Y nos estamos quedando con el ideal de que vivimos del petróleo todo y de que todos cobramos una fortuna y de que somos todos petroleros. Y es una mentira, porque no es ninguno, porque hay muy poquita gente que trabaja del petróleo. Es más, acá nadie trabaja del petróleo, ni vive del petróleo, ni cobra un peso el petróleo. Entonces, nosotros, como cualquier ser humano normal, tenemos que ir a comprar al súper con dos mangos, tenemos que tratar de subsistir. Tenemos que ir a comprar, Federico va a comprar la verdura Fernández Oro. Somos de acá de Ayes, tenemos que ir a comprar la verdura Fernández Oro para poder costear y que nos alcance para darle comida a la familia. Y somos productores. Lo que no producimos nosotros, lo tenemos que buscar afuera, porque acá te arranca la cabeza. Y si no, hay que vivir con el instinto de supervivencia, es una locura. Pero si no, tenés que producir como nosotros. Producir un poco de todo. Hacer, no sé, agarrar, producir chancho, producirte la comida. Nosotros producimos casi todo. Esta idea de vivir así es como un pensamiento de una aldea. autosustentable y no porque tenemos ganas. A mí me gustaría ir a comprar al supermercado y dedicarme a los caballos. Yo me dedico a los caballos, pero no. O sea, vivimos de la chacra, tratamos de producir nuestros alimentos, de producir nuestros sustratos para que no esté contaminado también y un montón de cosas para ser de verdad autosustentable, ser orgánico y poder vivir de manera sana. Y tener un pozo acá con unos generadores largando humo para arriba, le falta tocar el claxo. ¿Hacen venteo? Hacen... No, no han hecho venteo, pero tuvieron una contingencia así. Tuvieron en un pozo una contingencia atrás que lo habían tapado con unos paredones de costado y tuvieron una pérdida ahí y prendieron. Lo tuvieron que prender, se ve que para no ventearlo... Y eso era bajo, era un caño bajo con una mecha baja, pero hicieron venteo en un... Estaban venteando acá por una válvula. Por una válvula estuvieron venteando, mucho tiempo estuvieron venteando. Tuvieron un tiempo con eso, ahora me estoy acordando, con unos paredones acá más para atrás. Sí, bien atrás, en la perforación anterior. Claro, en la primera perforación. Distinto ruido también, sabemos más o menos que caballo hace quilombo, que cual no. Y eso nos ayuda, nos ayuda porque nos alerta, sabemos que si anda gente, que si no, que los teros. Y no escuchamos nada porque lo único que escuchás es... No escuchás nada, olvidate, ves como que estuviese aislado, en un departamento. Con la vibración se nos rajó la casa. La casa, la pileta, la pared de la casa. Fijate lo poco importante que nos parece eso, o sea, todas las otras cosas que hay, que ni siquiera estamos hablando de eso, de las rajaduras de las paredes. Las casas acá son viejas, la casa de Federico tiene como 110 años y la de ellos, mirá, tiene unos ciento y pico de años, ciento y pico de años tiene la casa, autoportante, no tienen columna, no tienen columna, o sea, son paredes de ladrillo ancha, trabada en las uniones y apoyada en una platea, sin columna, imaginate con las vibraciones estas. Yo tuve que hacerle contención por todos los costados de la casa, le tuve que hacer todas las contenciones como una vereda bastante ancho como para sostener que no se deslice una pared, la pileta, se rajó todo abajo. Si, no podemos hacer un pozo, nada, nada, no podés, nada. Claro, agua, no tomamos más agua, primero no tomamos más agua de la canilla si no usamos filtro o si no tenemos que comprar agua. Y segundo, que eso es otra cosa el agua, eso es lo peor, eso es lo peor el agua. Para los animales. Yo no me quiero extender con el agua, tampoco quiero hablar mucho porque me van a pegar un corchazo, pero acá la gente de la asamblea del agua que está a tu espalda saben muy bien lo que están haciendo con el agua y eso es lo peor, porque sin cualquier otra cosa nos manejamos, ahora sin agua, ahí estamos al caño. No, no, sin agua ya, en este momento tengo una sed terrible y lo único que pienso es tomar agua. Y si, pero tenés que ir a un bidón comprado en el centro porque acá no podemos tomar agua. Si, un viaje. En los grandes lagos, en Canadá, con el tema de la lluvia ácida, con la contaminación por metales pesados que ascendían con el humo y después caían en forma de precipitación. Tienen ríos que no tienen lechos, que tienen algas nomás y no tienen vida. No tienen vida, nada, 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 no puede vivir nada por la acidificación del agua. No. Y vamos a caer en lo mismo, vamos a caer en lo mismo, todavía no encontraron, todavía no encontraron el mercurio, el mercurio que se está perdiendo de Indupa, que se está yendo por el río Neuquén, no se sabe qué pasa con el, no se sabe qué pasa con el mercurio ese, que lo dejaron, se fueron y lo dejaron en barriles metido abajo, esos están bajando los niveles. Todavía dicen que no lo encontraron río abajo por el río Neuquén, pero en algún momento, en algún momento va a llegar y cuando llegue el mercurio, el mercurio es lo más contaminante que hay. No nos podemos bañar en el río. ¿Dónde la viste? No podés ir a pescar. No existe, no podés ir a bañarse en el río, no hay nada más lindo en la vida que bañarse en el río. O en el canal. O en un canal o en una acequia, no sabe ni qué trae el agua. Es increíble. Exacto. Y no es que yo hice un análisis y nada. No, pero le van a echar la culpa a los productores de los productos que utilizan. Cuando los productores ahora, los productos que están utilizando son todos orgánicos. Ya hay regulaciones, ya no se echa, no se sobrefertiliza, ni siquiera es necesario porque no tenemos producciones a gran escala. Ahora, la fruta no es un... no se produce a gran escala. Acá son chiquititas, son de 6 hectáreas, los productores son más, más que en campos en Provincia de Buenos Aires. Entonces, sobrefertilización no hay. Y acá se está contaminando todo con el petróleo. Hay petrolatos en contra, restos de petróleo, por ahí vas al río y en las márgenes donde se forma un poquito de... donde el agua está calma, se ven bordecitos de petrolatos, con manchitas de aceite, en los mismos arroyos. Sí. O peces muertos, casos de peces muertos. El tema del canal ahí de Reinieri, un montón de cosas. Muchas cosas la gente no las sabe tanto porque se bloquean. Cuando nosotros hicimos el reclamo acá, YPF, vino... Esto va a estar bien interesante. ¿Cómo hacen el manejo de la información? ¿Cómo hacen el tema del manejo de la información? Cortamos. Dijimos que íbamos... que no queríamos que entre nadie. Que no queríamos que entre nadie. Vino una escribana y nos dijo que no teníamos que ir porque si no, porque estaban operando, estaban operando, no se estaban yendo, eso es mentira. No se estaban yendo. Estaban operando y venía un camión, que no sé si son los que traen el agua, los fluidos para estimulación, que no entró, no ingresó el camión, y ahí dijeron, bueno, nos vamos, qué sé yo. Ahí se cortó todo. Ahí entró un camión de Peduzzi a llevarse agua, que el pibe del camión, las cosas que nos dijo, mirá, irreproducible, no digo para no ponerlo en problemas, pero la verdad, lo que hacen con el agua de water transfer y todo eso, flow back digo, pero bueno, qué sé yo. Ellos dijeron que habían terminado la… que por el diario hicieron una… sacaron una nota, un comunicado de que querían irse, que ya habían terminado con la operación y que querían irse, que nosotros estábamos bloqueando la salida. Nosotros no estábamos bloqueando la salida, nosotros estábamos bloqueando el ingreso para que no sigan operando, que es distinto y encima, encima de todo, si vino una escribana, con ánimos de conciliatorio, no hubiese dicho, chicos, la empresa se está por ir, están terminadas las operaciones, si se retiran y se puede retirar la empresa, genial, si no van a tener un problema porque no estás dejando salir a la empresa. Imaginate, que no nos dijo eso porque cuando nosotros vimos la nota en el diario donde decía que se querían ir y que nosotros nos estábamos dejando salir, automáticamente agarramos, hicimos un comunicado de que nosotros estábamos impidiendo la entrada, no la salida, que se podían ir cuando quieran y que, bueno, lo que nosotros nos habían dicho no era eso, era que estábamos entorpeciendo una operación. Eso. Entonces, bueno, ahí ves cómo manejan la información y el poder que tienen y el poder de llegar a los medios grandes, entonces YPF saca, se le arma un cagadón atrás y como tienen tanto manejo de gente, de abogado, de escribano, de coso y de los noticieros grandes que levantan información y que llegan masivamente a todo el público, entonces eso es manejo terrible. Y se están metiendo con unos productores, se están metiendo con unos productores, YPF se están metiendo con unos productores, se están metiendo con el pueblo y así como se meten con la familia nuestra, se pueden meter con la familia de cualquier otro y hacerle la vida imposible. Nada, eso. Muchas gracias, eh. Gracias a vos. Gracias. 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 Guajardo. Gracias. 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 Bueno, yo nunca tuve ESI. Nunca. Y mi seño dice que la ESI, nos están enseñando ESI, diciéndonos que no nos tenemos que maltratar entre nosotros, que no tenemos que discriminar a las personas. Eso también es ESI, pero necesitamos otro tipo de ESI, creo. Gracias. Y ni siquiera hablan de la menstruación, lo tienen como un tema tabú. O sea, si una nena le llega la menstruación no saben que hacer. Si el día de mañana un nene va y le dice, decime que soy nena, lo van a tomar como u, así como algo mal. Y yo siento que la pedagogía que están teniendo allá no es muy abierta, digamos. Lo tienen como muy cerrado, tienen todo muy tabú, así como no porque la educación sexual solo es para grandes, no es para niños. Como que no enseñan nada. Bueno, una amiga mía, que es re amiga mía, la había llevado la menstruación. Entonces ella iba al baño, ¿no? Porque se tenía que cambiar. Y iba con una amiga porque, sí, quería ir con una amiga. Y el profe ese va y le dice, ¿por qué está yendo tanto al baño que esto, que lo otro? Y ella le dice, porque tengo ganas de ir al año. O sea, ella no le quiso decir que estaba en su menstruación por tema tabú que nos meten en la cabeza. Y él le dice, bueno, no tenés que ir tanto al baño. Y yo ese día había tenido otro episodio, que yo había ido a la cocina y le había pedido un vaso de agua. Y me dice, ¿qué? ¿un beso de agua? Y yo me quedé mirando como, no, te pedí un vaso de agua. Y estaba entrando al aula y él estaba ahí. Y yo, como medio que lo enfrenté, le dije, ¿por qué me pediste un beso de agua? También le saqué el tema de mi amiga. Y él dice, no, porque si van varias veces, capaz que está pasando algo más ahí. Lo dijo con menable sentido. Y también con otros profes, por ejemplo, que le dicen a mis compañeros que tenían el pelo largo, le dicen, ¡ay, te tendrías que cortar un poco más el pelo! Y a una chica que se había cortado el pelo corto, le dice, te tenés que poner una peluco, te tenés que estar con capucha. Me siento muy rara, siento que estoy como presumiendo. Pero en mi escuela fueron muy aceptados, de mi transición. Son muy aceptables, tienen seños muy entendibles, que entienden muchas cosas de los estudiantes. Eso.